y bienvenidos aquí a la Casa del Bienestar, ya saben que siempre son bienvenidos en este programa para que hablemos de los mejores temas de los cuales seguramente tiene alguna duda, una intriga. Yo soy Perla Rico y estaré conduciendo el programa del día de hoy que se trata nada más y nada menos que de las mamás modernas. Vamos a ver los temas del día de hoy. Porque las padres se han ido adaptando a lo largo de los años. Hoy te contamos todo sobre mamás modernas. Entender a los hijos es todo un emprendimiento de vida. Aceptación de los hijos y homosexualidad con la psicóloga. Padres veganos, vegetarianos o con dietas extremas en los niños será contraproducente, eso y más, con el nutriólogo de bienestar. Padres que también son madres. Podrían pedir pensiones alimenticias, tema polémico con la jurista. Y su sección, reaccionando a TikToks. Esta vez de las cirugías plásticas como regalo de cumpleaños. Aquí te decimos qué piensa el doc de bienestar. Muy buen día, señora bonita. Quédese, porque este programa va a estar muy moderno. Le da la bienvenida a su programa de bienestar, la conductora estelar Perla Rico. Muy, muy bienvenida está usted aquí a este programa. ¿Cómo estás? Hola, muy buen día. Pues muy bien, excelente. Gracias por la invitación. Gracias, esperemos que podamos contribuir a todas las personas que nos ven y nos escuchan para que podamos generar un aprendizaje y crecer como seres humanos. Claro que sí, como ya lo comentamos, el tema del día de hoy son las mamás modernas. Y pues aquí la psicóloga nos va a estar acompañando para disipar todas nuestras dudas, todas las incógnitas que tengamos acerca de este tema. Pero pues primero me gustaría que la conocieran un poquito más y que vieran algo más de su trayectoria. Me gustaría que me contaras cómo fue que empezaste con la psicología. Empecé en el 2002 como estudiante. Sin embargo, desde que estaba yo en la secundaria, por ahí en los noventas, noventa y nueve más menos, dije que quería ser psicóloga. Aunque mis papás de repente no quería que estudiara psicología porque en ese entonces decían que nos íbamos a morir de hambre. Pues me aferré, me aferré. Yo dije quiero ser psicóloga o no estudio. Así es que pues no tuvieron de otra más que apoyarme y no me equivoqué. Elegí muy buena carrera, me apasiona mucho, me nutre mucho, me ayuda a crecer como ser humano. Creo que parte de lo que yo soy más el conocimiento que tengo me ayuda también a ayudar a los demás y eso pues es muy gratificante. Entonces desde el 2002 inicié a estudiar, egresé en el 2007, me tituló muy rápido en el 2008, a los cuatro meses más menos y pues de ahí empecé. Empecé y no he parado. Sí he llegado a trabajar en otras áreas, incluso que no tienen nada que ver con psicología, pero creo que termino regresando a la consulta particular que es lo que más me nutre, más me llena, más me satisface y pues de ahí soy. Muy bien, sí. Y más porque en estos últimos años yo creo que antes la psicología, así como tú lo dijiste, pues no era una carrera pues tan bien vista, pues muchos le ponían muchos peros, pero ahora yo creo que la psicología ha tenido un boom y tal vez te tocó como en el mejor tiempo porque ya tienes experiencia, ya tienes un consultorio, ya das muchas citas y cada vez las personas se abren más a la psicología. ¿Tú cómo ves esto? Así es, de hecho yo diría que la psicología debería estar en el plan de estudios desde el preescolar o si se puede de la guardería, porque es indispensable, es súper necesario aprender a manejar nuestros sentimientos. Si no sabemos manejar nuestros sentimientos, vamos a empezar a generar controversias con nuestras relaciones interpersonales. Entonces si aprendiéramos eso desde nuestros primeros ingresos a escuela, que podría ser preescolar o si los pequeños van a guardería, sería muy nutritivo para el momento de nuestro manejo de sentimientos. ¿Y ahorita cuál podrías decir tú que es tu fuerte, tu área de especialidad? Ahorita estoy trabajando tanatología con todo lo que implica pérdidas y estoy trabajando también manejo de sentimientos, sentido de vida, autoestima, son como las áreas más fuertes en donde estoy colaborando. Sí, igual yo creo que también son unas áreas muy importantes, yo recuerdo que alguna vez en mi vida aprendí algo de tanatología y la verdad es que se me hace muy interesante porque siempre estamos viviendo pérdidas, entonces tenemos que saber sobrellevarlas y tener un buen duelo con estas, ¿no? De hecho todos los días tenemos pérdidas, unas son significativas, otras son desapercibidas, pero al final todos los días, para empezar todos los días tengo un día menos de vida. No lo vemos así hasta que a lo mejor cumplimos años, hay gente que le aterra a cumplir años porque ya se siente un año más viejo, si lo vemos así nos estamos enfocando en una carencia, sin embargo si lo viéramos desde una parte de ganancia, ¿qué gané con esta pérdida? Ya no es un año más vieja, sino un año más sabia, un año con más conocimiento, un año con más experiencia, un año en el que crecí y colabore como persona. Sí, y así como lo comentamos acerca de que los niños en sus primeros años de vida deberían tener algún aprendizaje de psicología para que sepan manejar sus emociones, sus sentimientos, tú como profesional, ¿consideras que esta parte de los niños es todo lo que ellos tienen que poner de su parte o también los papás influyen mucho en su crecimiento y en su desarrollo psicológico? Los papás influyen bastante y no solo los papás, sino también con quienes crecen los pequeños, por ejemplo si son criados por los abuelitos o son cuidados por los abuelitos porque los papás trabajan, pues entonces también ellos entran con una gran labor en lo que implica la educación, entonces también entraría los docentes, los profesores de primaria, no es su deber porque a veces como papás vamos y depositamos al niño en el colegio y queremos que el profesor haga su chamba y pues solamente su trabajo es ayudarle a no sé lo que implica el plan académico, pero no lo que implican los valores, eso lo aprendemos desde casa, entonces aquí hay que valorar quién es el que lo está criando, educando y de qué forma lo está haciendo, si son los papás o son los abuelitos y cómo es esta forma, porque un punto importante que a mí me gusta siempre mencionar, no solo criamos a nuestros hijos, estamos criando al padre de alguien o al esposo de alguien o a la mamá de alguien o a la esposa de alguien, entonces es muy importante esta parte para poder determinar cómo vamos a educar a nuestros hijos, no solo es nuestros hijos, sino que en un futuro determinado van a llegar a ser alguien y cómo van a ser, qué clase de padre o madre estoy criando, qué clase de esposa o esposo estoy criando. Y como el tema de hoy es madres modernas, pues actualmente yo considero que las mamás se han hecho más conscientes de la crianza de sus hijos y pues eso es un súper buen punto, ya que a veces les prestan muy poca atención, pero ya con crear esta conciencia les están prestando más atención, están cuidándolos más, pero también, ¿tú crees que una madre podría fungir como psicóloga de su hijo? No, para poder fungir como psicólogos, primero que todo hay que estudiar, necesitamos una preparación, ciertamente la mamá hace muchos roles, hace rol de enfermera, rol de psicóloga, rol de consejera, rol de acompañante, sí, son muchos roles, pero psicóloga como tal, una mamá no puede ser psicóloga como tal, incluso aunque sea psicóloga de profesión, no puede ser psicóloga de sus hijos, no podemos, claro, no podemos atender a nuestros familiares o conocidos o amigos, porque aquí ya estaría influenciada la terapia que se esté proporcionando por el tipo de relación que tengamos, más estaría influenciada por los sentimientos que tenemos con respecto a esa persona que vamos a trabajar, por esa razón no podemos como mamás, o más bien como psicólogas, profesionistas, no podemos ser psicólogas de nuestros hijos, y una mamá sin la profesión de psicología, pues mucho menos puede ser psicóloga de sus hijos, porque ocuparía la preparación, y una vez preparada por ética, no puede ser su psicóloga. Y así como lo comentabas, que depende mucho con quién crece el niño, pues la mayoría de los niños pasan la mayoría de su tiempo con sus madres, ¿tú crees que también su conducta o su forma de ser afecte y moldee la personalidad de los niños? Sí, porque los niños son como esponjitas, tú pon la esponjita en un recipiente con agua, y al soltarla la esponjita en automático va a absorber, lo mismo ocurre con los niños, al niño donde tú lo deposites, por así decirlo, en la familia, en la casa, en el ambiente, en el círculo donde se encuentre, el niño va a aprender lo que haya en ese momento. Entonces, si por ejemplo ve que una mamá dice groserías, ¿qué va a hacer el niño? Va a decir groserías, y a lo mejor de grandes, como adultos, nos da mucha risa, se nos hace muy chistoso, muy curioso, que los niños pequeñitos que ni siquiera saben hablar todavía, digan groserías muy fuertes, y les aplaudimos la risa, ¿no? Porque se nos hace muy gracioso, pero ¿qué va a pasar cuando ese niño sea adolescente? Y las diga de verdad. Y las diga de verdad, ¿no? O las diga ya conscientemente. Entonces, el ejemplo que le damos como mamá, o como papá, o como abuelo, o abuela, o hermanos, incluso, sí puede tener mucho impacto en los niños, porque son esponjitas, y ellos no saben si lo que estamos haciendo es correcto o no. Yo como niño, niño, puedo decir, pues si mi mamá lo dice, es que está bien. Si mi mamá lo hace, es que es correcto. Y a veces no es tan correcto. Y en cuanto a estos temas, ya cuando los niños ya crecen, pues son como adolescentes, y ya tienen ahí unos secretillos que contar, ¿tú crees, cuál crees que sería el límite en cuanto a que la mamá también se considere tu mejor amiga? Hay que establecer los límites y las reglas que haya en casa, y los límites y reglas que haya como familia. Todas las familias somos muy particulares y muy especiales. Entonces, dependiendo de cómo haya sido el crecimiento de este niño para convertirse en adolescente, va a ser la confianza que se tenga con la mamá. Aunque haya secretos, digo, hay de secretos a secretos, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que para mí pueda ser un secreto muy grande, a lo mejor no es tan alarmante, pero sí puede haber secretos que sí son muy alarmantes y que ya implica de una alerta bastante severa donde hay que prestar atención. ¿Qué tal si ese secreto sea drogas, sea uso de armas? Entonces, ya es como delicadito, ¿no? ¿Qué tanto podemos ser amigos? Habría que distinguir el rol. Por muy amigo que yo quiera ser de mis hijos, al final soy mamá o papá, en el caso de los hombres. Entonces, eso va a hacer que también haya esa barrera. Yo como tu amiga, amiga de mi hija, ¿qué voy a sentir si me llega a contar algo muy delicado? Voy a romper inmediatamente el rol de amiga, porque va a entrar en acción mi rol de mamá. Entonces, no podemos conjugar, no podemos mezclar esos roles. Habría que definirlos bastante, hasta dónde llego como amiga de mis hijos y hasta dónde soy mamá. Porque mamá toda la vida voy a ser, les guste o no, me guste o no. Pero amiga, no siempre puedo ser amiga. Sí, esto que también comentamos es muy interesante, porque también se dan casos que ya como el niño o la niña, el hijo ve a su mamá como más una amiga, a la hora de que la mamá quiere poner un límite, quiere dar una llamada de atención, estos ya no le hacen caso, porque pues ya no hay esa barrera, esa diferencia entre que sea la mamá y sea la mejor amiga. En esa cuestión, ¿cómo sería cuando ya la mamá no puede más con un berrinche, con los desplantes que hace un hijo? Habría que aprender a manejarlos desde pequeñitos. Si manejamos los berrinches desde que son pequeños, desde que son niños, entonces podemos de alguna forma moldear el comportamiento y perfilar la personalidad del pequeño para cuando ya se haga adolescente. Si dejamos que el niño haga berrinches, pues de adolescentes la verdad no lo vamos a aguantar. Va a ser más difícil. Así es, me tocó en mis últimas vacaciones, estaba yo en la piscina del hotel y vi a una pareja con un pequeño como de más o menos tres años y el niño de repente yo lo escuché llorar, de esos lloridos que son muy estrondosos, muy escandalosos, por lo tanto me hizo voltear a verlo y no le entendía al niño, el niño hablaba mientras lloraba, pero no lo alcanzaba a distinguir y nada más escuché que la mamá le dijo no es tuyo, no te lo puedo dar, pero se lo dijo con una voz muy tenue, muy pasiva, cuando el niño estaba haciendo un berrinche, porque era claro que era un berrinche. Entre los dos, entre la pareja, trataban de tranquilizarlo y el niño empezó a darle así manotazos al papá en la cara y yo así como de ¿cómo puede ser posible esto? O sea, ¿cómo permites como papá que el niño te golpee en la cara? Digo, así como tampoco hay que golpear a los niños, también no hay que permitir que ellos nos golpien, porque entonces se está perdiendo esta autoridad que tenemos como padres con los niños. Yo quería como llegar a intervenir, pero dije, no, aquí estoy en mis vacaciones, no es mi área laboral en este momento. Ahorita soy turista. Ahorita soy turista. Y ya nada más comenté con la persona con la que iba y le dije, ay no, si yo fuera esa mamá, porque habría que ver, a lo mejor el papá no le quiso llamar la atención por también ser un lugar semipúblico, pero dije, si yo fuera la mamá, yo se le diría, a ver, ¿te tranquilizas? ¿O qué onda, no? O sea, no pegarle, pero sí en un tono firme, llamarle la atención a los pequeños, porque ahorita tenía tres años, bueno, yo le calculé tres años, y ya le pegaba al papá, entonces no quiero imaginar cuando sea adolescente, ¿qué va a hacer de ese niño si sigue así? Sí, claro, siempre se tiene que tener más un tono como de autoridad, pero también ahorita en estos tiempos ya, pues es muy famoso esto de, pues lo que te comentaba, de la crianza consciente, y que pues no le quiero causar un daño, pero se van a los extremos, así como tú dices, le hablan de que no, por favor, no hagas esto, y el niño está vuelto loco, más bien, ¿qué consejo nos podrías dar para poder llamar la atención correctamente a un niño sin causarle después un problema psicológico? Algo que yo he notado es la carencia, cuando somos padres queremos educar a nuestros hijos donde no les falte lo que a mí me faltó, entonces en mi estilo de educación y crianza estoy enfocada con mis carencias, si yo me enfoco en mis carencias en lugar de lo que puedo brindarle a mi hijo, entonces voy a tener a lo mejor un estilo de crianza, no digo que malo, pero sí con bastantes errores, si yo me enfoco en lugar de la carencia, en aquello que quiero producir en mi hijo o mi hija, podría ser más efectiva la crianza y la educación, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, si yo tuve muchas carencias de niña, a mis hijos les doy todo, todo, y aquí entonces nos estamos yendo al extremo donde ya no le estoy enseñando a ganarse las cosas, a que todo tiene un costo, no necesariamente económico, pero sí en esfuerzo o sacrificio, entonces si yo le doy todo como en bandeja de plata, ¿a qué hora mi pequeño aprendió a ganarse las cosas? Se va a malar. A valorarlo. Sí. Bueno, pues qué te parece si aquí ahorita hacemos una pequeña pausa para irnos justamente a nuestra pausa y aquí seguimos comentando de regreso para seguir con el tema de las mamás modernas. Hipocondriaco, ¿has sentido que necesitas guardar o acumular objetos al grado que acumulas tu basura? Te decimos que padeces al regresar. Hipocondriaco, ¿has sentido que necesitas guardar o acumular objetos a grado que acumulas tu basura? ¡Cuidado! Podrías padecer el síndrome de diógenes, trastorno del comportamiento que suele darse en las personas mayores de 65 años y que se caracteriza principalmente por la acumulación de objetos. ¡Continuamos! Bienestar Bueno y regresamos al programa. Aquí seguimos hablando de las mamás modernas y también seguimos con la psicóloga Alejandra que ahorita, mientras fue la pausa, nos trajo una actividad la cual vamos a hacer ahorita. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aprender a identificar nuestras emociones y luego nombrarlas como sentimientos en nuestro cuerpo. Ok. Que sería parte de la somatización, por ejemplo, el estrés, la ansiedad, el miedo, la angustia, la tristeza, el enojo. Podemos somatizarlo y trabajarlo a partir de nuestro cuerpo. Ok, pues ahorita la actividad la voy a hacer yo, pero pues que quede claro que esta actividad sí se puede hacer en adultos, pero pues me comentaba la psicóloga que esto funciona más en niños para que se expresen mejor, así que vamos a comenzar y pues yo estoy aquí. Claro, también la podemos hacer los adultos. Sí, bueno, tenemos una figura humana de frente y una figura humana de espaldas. Aquí hay que primero aprender a diferenciar lo que son las emociones y lo que son los sentimientos. Las emociones son todas reacciones corporales que obviamente nuestro cuerpo va a tener, por ejemplo, dolor de garganta, dolor en el pecho, dolor en la pancita, tensión en la mandíbula, llanto, dolor de cabeza, dolor de rodilla, etcétera. O sea, cualquier alerta o señal que tu cuerpo te esté mandando a partir de un dolor, una punzada, un comezón, manchas, que obviamente hay que verificar con el médico que no sea parte de un síntoma que requiera tratamiento médico para poder decir que entonces estamos somatizando. Si estamos somatizando, entonces nuestro cuerpo va a empezar a hablar y hay que ponerle mucha atención porque nos da información súper, súper importante. Ya que conozcamos cómo estamos sintiendo en nuestro cuerpo, ahora nos vamos a ligar al pensamiento. Esto que estoy sintiendo, ¿qué siento en mi cuerpo? Pues siento, vamos a trabajar en ojo, siento dolor en la pancita, en concreto, en la boca del estómago, siento tensión en la mandíbula y siento ganas de gritar, siento ganas de golpear o incluso ganas de patear. Son somatizaciones que van relacionadas al enojo. Bueno, ahora, ¿qué estoy pensando cuando estoy sintiendo esto? Pues estoy pensando que fue injusto lo que me hicieron o lo que me dijeron, que es injusto que mi mamá me esté regañando, que es injusto. Entonces, estamos hablando de injusticia y este tema me va a traer enojo en consecuencia. Ya identificamos aquí qué siente mi cuerpo y qué estoy pensando. Ahora, lo vamos a poner en el cuerpo. A ver, Perla, ¿qué nombre le pones a esta figura humana? Pues, es el cuerpo de un niño. Ok, ¿cómo se llama? ¿Me invento un nombre? Sí, el que quieras. Pues, José. Ok, ¿dónde le duele el día de hoy en este momento a José? ¿Lo puedes señalar en el cuerpo? Pues, le duele acá como el cuello. El cuello. Ajá. ¿Detrás o delante? Detrás. Entonces, es de este lado. Ajá. Por favor, ¿traes pulmón? Sí. Ok. ¿Puedes señalar, por favor, dónde le duele a José? ¿Ambos lados o solo ahí? Sí, de ambos lados. Ok. ¿Dónde más le duele a José? ¿Algún otro dolor tiene José? No, creo que solo eso. Ok. Aquí estamos identificando dos puntos, ¿sí? Bueno, vamos a considerar tres porque sería la parte bilateral y la parte central de la columna. Entonces, vamos a ubicar que son tres emociones que nuestro cuerpo nos está, bueno, que el cuerpo de José le está manifestando. Entonces, aquí vamos ahora a relacionar con qué sentimientos está relacionando ahorita José. José ahorita puede estar teniendo estrés, cansancio o agotamiento físico o incluso emocional, ¿sí? ¿Cómo identificamos esto? La parte que corresponde a nuestros hombros es qué vengo cargando, qué responsabilidades vengo cargando, me tocan o no me tocan esas responsabilidades, son mías o son responsabilidades ajenas que yo me estoy robando y haciendo mías. Ajá. Entonces, aquí José requiere meditar qué es lo que le está sucediendo para generarle ese dolor. Obviamente, hay que descartar situaciones como si José no durmió chueco, si la almohada no estaba torcida, mal acomodada, si el colchón donde José duerme pues está bien ajustado, que no le genere cansancio en lugar de... O si todo se le juntó. O si todo se le ha juntado. O sea, entonces, José requiere meditar qué le está sucediendo. Ajá. Qué está... Ya ubicó en su cuerpo qué le está pasando. Ahora necesita meditar qué está pensando justo en el momento en que le está dando ese dolor. Para identificar también la emoción es temporal. Quiere decir que a José no le va a durar ahí cinco años ese dolor porque si ya le dura cinco años hay algo grave y hay que visitar a lo mejor al, no sé, traumatólogo para ver que no tenga algún tipo de lesión. Pero si es algo pues digamos momentáneo que no sé le nació ayer en la tarde y hoy todavía sigue estamos hablando que es algo temporal. Hay que descartar que si José pues no ha tenido algún tipo de accidente donde haya tenido una lesión cervical eso hay que descartarlo. Si sabemos que no que es como inexplicable o ilógico ese dolor que José tiene entonces estamos hablando que es emocional. Ya cuando si hay una razón lógica y decimos ay pues te duele porque te golpeaste o porque tuviste un accidente ahí hay que ir al doctor para ver qué está sucediendo. Ya hay una explicación lógica. Entonces ahora José necesita identificar qué está pensando y cómo lo puede resolver. con estas preguntas que decía bueno si estoy cargando qué responsabilidad descargo son mías o no o me las estoy robando o qué está pasando. A veces como mamás les exigimos mucho a nuestros hijos porque no queremos que sean o más bien porque queremos que sean alguien mucho mejor que nosotros. Es entendible pero también hay que ver hasta dónde nuestros hijos pueden dar porque es él o ella no soy yo. Yo ya tuve mi forma yo ya crecí yo ya hice yo ya creé ahora les toca a ellos crear. A veces los metemos que a natación que a inglés que al taekwondo que a mil actividades ajá mil actividades extraescolares y aguas porque entonces José y todos los pequeños van a empezar a somatizar algo que pues no tienen por qué somatizar. Ok. Pues así como José aquí está acompañándonos con su dolor de espalda y de cuello pues también que nos acompañe a ver esta siguiente nota para que siga cuidando su cuerpo pero ahora lo nutra bien con el psicólogo desde la cocina. Vamos a verla. ¿Ya lo podemos bajar? Sí. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Urbina estamos aquí en la cocina de bienestar y en esta ocasión vamos a hablar de padres de familia que inculcan hábitos de alimentación pues quizá un poco erróneos en los niños hablemos en esta ocasión de ayuno intermitente hablemos también de dietas cetogénicas y hablemos de lo que viene siendo vegetarianismo. Para empezar bueno en la niñez todos podemos entender pues es un momento de la vida en el que el niño está en desarrollo aún no tiene muchos de sus órganos maduros sus huesos están en crecimiento sus músculos están en crecimiento por lo que pues requiere una cantidad más elevada de energía para poner en contexto por ejemplo un niño nace pesando aproximadamente 3 kilos y al año pesa aproximadamente 10-12 kilos quiere decir que ha subido 4 veces el peso con el que nació en un periodo de 12 meses es como si por ejemplo alguien de ustedes pesara 60 kilos y en un año llegara a pesar 240 obviamente es un ejemplo pero para que pongamos en contexto o dimensionemos lo que crece un niño por lo que la demanda de energía pues es muchísimo mayor por ejemplo un ayuno intermitente que es esto comer cada 12 horas aproximadamente o tener unas ventanas de ayuno de 14 y 16 horas esto limita demasiado la ingesta de energía por lo que podemos ir contra su desarrollo normal al tener únicamente dos comidas o una comida al día pues será insuficiente lo que el estómago de este niño pueda llegar a tener lógicamente el hambre que va a pasar durante el día pues va a ser demasiado ahora si nos vamos al otro lado la dieta cetogénica está muy muy bien planeada se consumen los suplementos que debe de consumir o la dieta vegetariana también está muy 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 bien planeada y también hay un consumo de suplementos va a ser quizá mejor que el niño que pues desayuna papas o consume refresco entre otras cosas sale entonces siempre pongamos en contexto pero lo más recomendable es que sea una dieta pues normal en la que se incluyan carbohidratos de buena calidad grasas también de buena calidad y una buena cantidad de proteína proveniente de alimentos de origen animal por mi parte sería todo y nos vemos hasta la próxima muchas gracias y qué buena información nos trajo el nutrólogo que me perdona ahorita voy a ir a la cocina a pedirle una disculpa pues me confundí aquí teniendo a la psicóloga que nos sigue apoyando en este tema de mamás modernas pues veíamos este tema con el nutrólogo de la alimentación cómo es que las mamás a veces exigen de más pues por mantener cierta figura porque creen que es la mejor forma de mantener sanos a los niños pero también está este otro extremo que las mamás de plano pues les vale no se ponen al tanto no le ponen atención a los niños y pues desencadenan que más bien no coman bien que coman de más o que tengan algunos hábitos que no son favorables para ello hay que comprender que necesitamos un plan de alimentación la dieta que tengamos la dieta sería como el tipo de alimentación que tengamos no es como lo que conocemos de dieta igual a nutriólogo o dieta igual a verduras la dieta sería lo que estamos comiendo en el día a día y esta requiere ser balanceada hay palabras que son pesadas de digerir como esta de dieta entonces cuando decimos es que lo tengo a dieta o necesitamos estar a dieta pero no cumplimos con las dietas ¿por qué? porque dieta es una palabra pesada vamos a cambiarla por comer saludable comer balanceado comer de forma equilibrada en lugar de dieta porque dieta en sí pues sería la alimentación ahora ¿qué pasa con las mamás que exigen a fuerzas a que los pequeños coman? vamos a ver qué tan balanceada es esa alimentación que se le está proporcionando son niños los niños siempre van a querer dulces siempre porque incluso hasta de adultos podemos siempre querer dulces no necesariamente los dulces golosinas que conocíamos de niños sino que ahora ya lo hacemos a través del azúcar a través del chocolate o alguna otra golosina con dulce pero los pequeños siempre van a comer dulces entonces aquí habría que generar ese balance de a ver te doy dulces pero también come verduras también cuida tus cereales que consumes también cuida las grasas que vas a consumir cuida si le vas a dar dulces cuida el otro tipo de dulce que le vas a dar en la alimentación como el azúcar en jugos por ejemplo a papás que le compran los juguitos estos envasados de cajita no sé pero no me da buena sensación a que sean jugos de verdad son jugos procesados por lo tanto contienen mucha azúcar y ahí que tanto salud nutricional le estás dando a tu pequeño ¿en qué nos afecta? si no tengo una buena alimentación mi cuerpo va a tener problemas para producir las drogas corporales como endorfinas serotonina niacina y cuando yo tengo esa problemática entonces voy a tener problemas en mis estados de salud emocional o psicológica por ejemplo si me falta serotonina voy a irme hacia la depresión y como entonces como hay que comer un poquito de azúcar pero poquito por ejemplo el chocolate nos ayuda a producir serotonina ok todo balanceado todo balanceado así es no se trata de que comes sino las cantidades que estás comiendo y por ejemplo yendo por esta misma línea pues a veces cuando los niños ya de plano no quieren comer nada y puro dulce y pues las mamás ahora sí ya muy tarde se dan cuenta pues ahora sí ya quieren que coman más sano les dan mejores comidas ponen más atención pero los niños ya no quieren comer sería bueno darles un incentivo premiarlos porque hagan lo correcto y coman bien o en otro caso se porten bien o cualquier escenario parecido sí estoy de acuerdo en premiar de vez en cuando cuando los pequeños se lo ganen pero también creo que no sería prudente premiar por cosas que son su responsabilidad o sea si es su responsabilidad alimentarse sanamente no tengo por qué premiarlo pero vamos a te acuerdas que hace rato hablábamos del ejemplo que somos como mamás porque los pequeños son esponjitas cómo quiero que mi hijo coma verduras que no coma dulces si a lo mejor yo como adulto me la paso con el refresco o con la cerveza o con las frituras si tal vez no como dulces como tal pero si estoy entrándole a la comida chatarra exacto entonces yo como adulto mamá o papá si quiero que mi hijo coma equilibradamente yo tengo que poner el ejemplo vamos a comer todos verduras hay mamás hay casas conozco casas mamás donde la mamá cocina un tipo de comida para cada integrante de la familia híjole no sé si no tenga nada que hacer pero eso de pasarte todo el día en la cocina cocinando para cada uno pues como que no va es todos comemos lo mismo obviamente cantidades proporcionadas a edad y género y tipo de actividad que cada uno hacemos pero al final si yo quiero que mis hijos coman verduras pues entonces yo también necesito comer verduras si no quiero que mi hijo le entre a las frituras entonces yo tengo que cuidar lo que estoy comiendo con mis frituras claro y es que seguimos con esta parte pues del cuerpo de todo esto de cuidarlo y es por eso que ahora vamos con el doctor que va a reaccionar a algunos tiktoks de pues menores de edad que ya no cuidaron de plano su cuerpo y ahora se operan y esos son los regalos que le dan sus padres vamos a verlo hola estamos aquí en la sala del bienestar el día de hoy vamos a reaccionar a tiktoks y tiktoks por ejemplo de regalar cirugías a menores de edad aquí está una que dice me hice la rinoplastía a los 14 años no quedó bien le hicieron un retoque y luego otro y luego otro y se está deformando de nuevo pues sí está muy pequeña como para hacerse eso a mi consideración pues de 14 años todavía va a seguir creciendo la mujer tal vez si les quieren regalar algo de cirugías yo creo regalárselas para después tal vez cuando ya no crezcan tal vez a los 20 años ya cuando pasando los 18 ya dejan de crecer ahora sí hay que regalarles lo que quieran ¿sabes? porque si no va a pasar eso que pasó aquí con esta chava todavía es una niña debe esperar los 18 tal vez si se espera un poco más por ejemplo esas del 15 años que le regalan ahora sí sus boobies nuevas que se esperen capaz que ya si le iban a crecer y se ahorran una cirugía mejor y sobre todo que ya que no pueden lesionar implantes mamarios para jóvenes para jovencitas de 15 pues ni para qué cirugías adolescentes pues sí a esas edades incluso tienen todavía la fuerza suficiente y energía y libres de enfermedades para hacer ejercicio sí con un manejo multidisciplinario si quieres hasta con un psicólogo para que le quite lo triste porque tiene obesidad pues con el médico que le puede que le puede dar un tratamiento médico para bajar de peso o ahí obviamente con un nutriólogo para que le dejen su dieta especializada aguántense un poquito después de los 20 años aunque sea para que no les vayan a provocar más daños y que luego sean retoques y retoques y retoques y que vayan a gastar más o que les puedan provocar un daño un poco peor a los muchachos sí aguántense poquito ¿sabes? nos vemos para la siguiente y sí en mi opinión el doctor tiene muchísima razón pero pues vámonos a una pausa y al regresar me gustaría que la psicóloga nos hable acerca de ella qué opina acerca de este tema y todo lo que nos pueda contar vamos a la pausa mitos realidad la alimentación puede afectar el equilibrio hormonal de la mujer te lo decimos al regresar mitos realidad la alimentación puede afectar el equilibrio hormonal de la mujer verdadero una alimentación insuficiente o algunos trastornos alimentarios como la anorexia o bulimia pueden afectar directamente a su equilibrio y provocar alteraciones en el ciclo menstrual continuamos y regresamos y seguimos hablando de las mamás modernas hace unos minutitos vimos como el doctor checó algunos videos de tiktok donde pues hay unos niños que pues si son niños son menores de edad y ya se están operando pero esto claro pues tiene que tener una firma una avalación por parte de los padres psicóloga ¿tú qué piensas acerca de esto? ¿quién está imponiendo la cirugía? pues yo a mí yo lo que alcancé a ver pues tal vez a veces los niños los jóvenes son los que la piden pero pues es que esa idea pues no sale de la nada tuvo que salir de algún lugar a eso me refiero con la pregunta de quién está imponiendo la cirugía los pequeños van creciendo y parte de la adolescencia es esa transformación de nuestro cuerpo de ser niños a ser adultos en esa transformación lo voy a decir tal cual es sufrimos deformaciones porque crecemos de forma como sería no igual pues nos puede crecer más una mano y luego la otra un pie y luego el otro entonces si lo observamos detalladamente pues sí no estamos creciendo como parejitos pero tiene mucho impacto lo que los padres o madres están diciéndole a sus hijos me ha llegado pacientitos donde toda su vida su mamá les decía es que estás bien gorda y entonces crecen con esa idea de es que no quiero comer porque no quiero estar gorda ya estuve gorda y me hicieron bullying incluso mi mamá me rechazaba y me hacía bullying entonces generamos un impacto muy fuerte en la autoestima yo creo que estos pequeños que solicitan la cirugía es porque ya tienen un daño emocional muy grande proporcionado muy probablemente por nuestros padres pero también a lo mejor por los mismos compañeritos de la escuela y todavía como padres quizá alentamos ese bullying que se da por ejemplo la pequeña que dijo que se hizo la rinoplastía si hay partes de nuestro cuerpo que pueden no gustarnos pero es nuestra parte del cuerpo y hace rato decía si nos enfocamos en la carencia vamos a encontrar muchos muchos peros pero si nos enfocamos en lo que sí tengo y en lo que puedo crear con lo que tengo entonces vamos a ver las cosas diferentes tal vez no tengo la nariz perfecta pero es mi nariz y me sirve para oler y me sirve para respirar y entonces empecemos a encontrar la utilidad de la nariz pero habría que no sé dialogar con la chica para ver por qué le surgió esa inquietud quién le dijo que su nariz estaba fea o quién le puso apodos a su nariz o quién le dijo que su nariz estaba desproporcionada alguien tuvo que implantarle esa inseguridad para poder ella decir quiero que me hagan una cirugía donde la nariz me la acomoden de tal o cual forma con las cirugías estas que van relacionadas a nuestro peso va el impacto con es que estás gorda es que mírate esto es que mírate aquello entonces genera mucho el impacto en la autoestima y con la autoestima nos vamos al pilar de la autoaceptación cómo me acepto cómo me amo en lo que es yo mi cuerpo físico mi salud emocional mi salud de pensamiento incluso hasta mi salud espiritual así es que vuelvo a la pregunta quién genera esa inseguridad porque no creo que salga de los pequeños nada más porque sí por arte de magia alguien la tuvo que implantar y aquí pues sería bueno que los padres que tienen hijos que piden las cirugías pues primero dialoguen qué está sucediendo qué está solicitando la cirugía a lo mejor habría tratamientos alternativos antes de la cirugía como pues ir al psicólogo a terapia ya sea como papá como mamá a ver qué está pasando que no estoy a lo mejor educando adecuadamente a mi hijo o este a mis hijos para ver pues qué fallas le hice con respecto a su autoestima o su sentir también también me gustaría saber qué se puede hacer ya como papá después de haber pues ya visto que existe este problema con mi hijo y que después no se desencadene a que él siga repitiendo lo mismo que yo hice de causarle una inseguridad posteriormente él a sus hijos cómo podría yo ayudar a la autoestima de mi hijo aprender a enseñar más bien enseñarle a aprender a aceptarse tal y como es como mencioné hace rato no desde la carencia sino de lo de lo que sí tiene y de lo que puede crear a partir de lo que tiene hay una frase que uso cree crea y crece si tú empiezas a creer en ti vas a empezar a crear con lo que tienes y con lo que eres y por consecuencia entonces vas a empezar a crecer como persona como ser humano como profesionista en tu campo laboral etcétera y entonces vas a poder generar quien tú quieres ser pero aquí el impacto de la autoestima va mucho de los peros que le ponemos al cuerpo de la otra persona esta es una situación muy común somos muy dados a opinar acerca de cómo se ve el otro habría que ver si yo lo digo habría que ver qué estoy proyectando porque a lo mejor es algo en mí que yo no puedo ver pero si el otro es el que lo está diciendo pues ya nada más me queda a mí observar si me anclo o no me anclo si me queda o no me queda ese comentario porque si yo creo en mí y en lo que soy y en lo que tengo entonces no tendría por qué afectarme claro entonces ahora vamos a ir hablando de esto de la aceptación y siguiendo con el tema de las mamás modernas vamos a ver cómo es que las mamás pues ya no se encasillan en ciertas reglas que habían dentro de la sociedad y ahora son aceptan más a sus hijos y pues no les importa la verdad es que lo único que importa es el cariño y el amor que se les tiene entonces vamos a ver esto con nuestra psicóloga hola buenas tardes hoy vamos a hablar de mamás modernas y de algunos temas importantes que se han ido manejando y se han ido sobre todo viviendo a través de los tiempos los estilos de crianza han sido diferentes ahorita han criado una generación que es las que estamos ahorita viendo con estos chicos en donde hay bastante transparencia porque hablar de transparencia es no quedarme callada si hay algo que siento que no me viene bien que siento que es un abuso puede ser de cualquier tipo de abuso familiar laboral o un abuso sexual entonces ya se puede hablar y creo que este es un punto que han creado las madres modernas para los hijos y las nuevas generaciones también en la actualidad hay una realidad en donde dentro de esta transparencia y de una equidad que se está buscando en nuestra actualidad en nuestra sociedad con las nuevas generaciones es este tema de equidad en donde lo que yo elija lo que yo prefiera es muy mío uno de los temas importantes y creo que se ha tenido pasos positivos y que nos falta por trabajar como en muchas otras áreas y otros puntos es el tema de la homosexualidad en donde anteriormente las familias eran muy convencionales había un matriarcado un patriarcado en donde lo que quería uno de los padres era lo que se regía y no se permitía a los hijos vivir y experimentar sus decisiones sus orientaciones o sus preferencias sexuales y estaba muy reprimido como todo esto aquí es importante darnos cuenta que este tipo de familias convencionales muchas veces están defendiendo lo que es la familia defienden su familia quieren su familia sin embargo la quieren como desde un área perfecta y recordemos que no hay familias perfectas hay que cuidar en donde si se está buscando salvar a la familia si se está buscando tener una familia si se están buscando los valores familiares cuida que no estemos siendo incongruentes y yo no esté respetando lo que mi hijo o hija que elige otra preferencia o que tiene otra preferencia yo no la estoy respetando entonces que estoy realmente defendiendo mi ideología por lo que es una familia o realmente a mi familia y creo que si lo profundizamos estaríamos en una sociedad con más armonía y el respeto incondicional no quiere decir que tienes que estar de acuerdo con lo que yo tengo o con lo que yo elijo el respeto incondicional es realmente el que respetes lo que yo quiero aunque tú no estés de acuerdo sepa respetarlo por el momento es todo y gracias muy importante esto de la aceptación que hablábamos previamente la aceptación del cuerpo de cómo es que nos sentimos con él nuestra autoestima pero ahora hablamos más de la aceptación de las personalidades de todo lo que es una persona también que podríamos hablar brevemente de esto como criemos de niños vamos a tener la responsabilidad moral emocional materna o paterna familiar social con nuestros hijos para cuando sean adultos entonces el resultado que yo tenga con mis hijos de adultos es el premio mayor o el sacarme la lotería con lo que crie y eduqué de mis hijos un punto que es muy bueno es siempre estar orgullosos de nuestros hijos y hacérselos saber no son hijos perfectos pero tomemos en cuenta que tampoco somos padres perfectos no hay un libro que diga cómo ser mejores hijos pero tampoco hay un libro que diga cómo ser mejores padres actualmente ya hay mucha literatura sobre superación personal y esto de trabajar como papás pero al final una cosa es leerlo y otra cosa es ponerlo en práctica y ponerlo en práctica parte mucho de cómo voy a empezar a educar a mis hijos desde pequeños para ser adultos siempre es importante irlo aceptando es ellos y yo soy yo hay un personaje Fritz Perls que es padre de la Gestalt y él habla mucho acerca de las expectativas tú eres tú yo soy yo si lo aplicásemos con nuestros hijos mi hijo es mi hijo y yo soy yo y en este sentido la frase dice que tú eres tú yo soy yo tú no estás en este mundo para cumplir mis expectativas yo no estoy en este mundo para cumplir las tuyas a veces queremos que nuestros hijos sean lo que nosotros no pudimos ser y pues eso es un error porque entonces estamos dejando de que ellos no sé renuncien a sus sueños o a sus deseos o a lo que ellos realmente quieren ser si es que así como no hay hijos perfectos pues era lo que comentabas pues tampoco hay padres perfectos y nadie nace sabiendo ser ni hijo ni papá ni mamá ni abuelo nada y es por eso que también en este tema de las mamás modernas a veces los roles se llegan a intercambiar qué pasa cuando más bien hay un papá soltero él puede pedir algún tipo de manutención vamos a ver esta siguiente información con la jurista hola buenas tardes espero que estén muy bien todos fíjense que el día de hoy vamos a hablar de un tema que tal vez resulte trillado para algunas personas tantas veces que hemos oído hablar de esta igualdad de esta equidad que aparte partiendo de que no es ni siquiera lo mismo igualdad y equidad pero bueno en esta confusión que se ha dado al término de uno y de otro de otro término como tal en relación al género al género me refiero hombre y mujer entonces yo creo que es necesario recordarles que el artículo primero de la constitución que la constitución también no hay que olvidar que es la ley fundamental de este país y establece desde su artículo primero que todos somos iguales y el artículo cuarto a pesar de tanta reforma que ha tenido tanto cambio que ha tenido este artículo su premisa cuál es es que la mujer y el hombre somos iguales se logró un derecho muy importante que yo creo que algunos de ustedes ya lo conocen que es el derecho que tiene el papá ya cuando la esposa tiene un hijo entonces al hombre ya se le dan algunos días de incapacidad claro no es la misma los mismos días que se da de incapacidad la mujer de hecho civil como ustedes lo saben es la rama del derecho que regula la persona la persona en todos sus aspectos contratos derechos obligaciones y en su persona y en la familia entonces en este reconocimiento que se ha dado de matrimonio con las personas del mismo género estos derechos que se han otorgado a las parejas insisto y matrimonios del mismo género también las obligaciones han sido iguales porque me he dado cuenta que muchas personas insisto y también tanto por ignorancia porque no todos tienen que conocer de todo y por cuestión cultural que va de generación en generación entienden que un hombre es el que siempre está obligado a dar la pensión alimenticia y les voy a poner el ejemplo ahora ya no o sea ahora es si las condiciones y las circunstancias lo ameritan la mujer es la que queda obligada queda lo que yo les decía que derechos y obligaciones son iguales entonces ahí está un caso el reconocimiento al hombre de que tenga el derecho a percibir esa pensión alimenticia cuando tenga en custodia a los menores de edad o incapacitados según la ley entonces hay que revisar muy bien esta igualdad que reconoce la ley muchas gracias pues entonces seguimos aquí con el tema del día de hoy después de ver todo lo que también nos explicó nuestra jurista pero pues ya casi se acaba el programa pero igual nos gustaría saber qué opinas acerca de este último tema que habló la jurista a veces se llegan a cambiar los roles y tampoco los hombres no están muy acostumbrados a dar este cambio no no están acostumbrados pero si es importante hay papás solteros hay papás que se se dedican a la crianza y educación completamente de sus hijos sin una mamá presente es una controversia porque así como llega a ver el padre ausente y hay cierta problemática con los pequeños pues lo mismo ocurre con las mamás porque hay una identificación cuando somos niños con la figura la figura progenitora de nuestro sexo opuesto así es que bueno es todo un reto y pues felicidades a los que se avientan el paquete de ser padres solteros qué bueno que tienen esa responsabilidad qué bueno que no caemos en el cliché de todos los hombres son iguales qué bueno que aquí estos hombres papás solteros pues ejercen ese rol de la forma que mejor les acomoda o que mejor les parece en el momento sí la verdad muchísimas felicidades pero ahora como ya lo comenté estamos en la recta final y vamos a ver la siguiente frase que es la que identifica a la psicóloga primero siente luego piensa Alejandra Carrillo ay pues cuéntame para ti qué significa esta frase esta frase la la descubrí la aprendí la entendí cuando hice mi tesis yo hice mi tesis sobre el manejo del miedo en madres solteras para enfrentar su maternidad y para mí es muy importante porque como seres humanos operamos siempre mucho mucho en la racionalidad en lo que estamos pensando ciertamente hay distintas formas de personalidad pero la que más sobresale es la de estar pensando y sobrepensamos lo que estamos viviendo o la problemática que tengamos si nos enfocamos a primero sentir para posteriormente pensar entonces estaríamos solucionando mejor muy buena la frase del día de hoy pero pues lamentablemente es tiempo de despedirnos la verdad es que me dio mucho gusto tenerte aquí la verdad se me hizo una plática muy amena y muy informativa y pues la verdad es que me gustaría verlos en el siguiente programa hoy recuerden que vimos el tema de las madres modernas los vemos a la próxima y me despido yo soy Perla Rico y estuve con la psicóloga Alejandra gracias